El apego es cuando quieres que una persona te haga feliz y te dé exactamente lo que quieres, desde el egoísmo. Es un sentimiento de dependencia, de apego. Sin ti no puedo vivir, sin ti mi vida no tiene sentido, tú me haces feliz, etc, etc, R con el R que nunca se acaba. Cuando hay pasión excesiva, lógicamente, empieza a emerger el apego. Es un estado mental ilusorio, porque no hay libertad, sino dependencia, la servidumbre. En una relación de apego, la pareja necesita del otro u otro para completarse, para llenarse su vacío interior, para hacerse feliz. Y si no le das todo lo que necesita, pues hay un gran vacío interior y demasiado, demasiado sufrimiento. Cuando ves en vez de apego, hay amor en una pareja o entre dos personas. Lo más importante es desearse la felicidad del uno a otro, o de la otra a la otra. Pase lo que pase, decides lo que decides, o decidas lo que decidas, estás con nosotros, o no estés. El verdadero amor solo quiere la felicidad del otro u otra, porque no hay dependencia, porque cada uno una es fuente del amor. Ninguno llena el vacío del otro o de la otra, porque cada uno una está lleno de amor y luego lo comparten. En una relación amorosa hay libertad, ahí empieza todo. Hay expansión de la conciencia. Es una ayuda mutua para el camino espiritual de dos personas que se aman. Porque para enamorarse, todo es mental, en ello, egocéntrico. No hay madurez, hay escasez emocional y buscas en el otro u otra, necesitas ser otro u otra para llenarte y hacerte feliz. Cuando estás enamorado o enamorada, te pierdes a ti mismo o a ti misma. Es una pérdida de conciencia, porque uno vive en un estado totalmente ilusorio del estúpido ego. En cambio, cuando en lugar de enamorarse hay amor como capacidad de comprensión, no hay ego, sino la autocrítica primero, porque no hay mente. Es un amor del corazón, del alma, y puedes estar con la otra persona y la otra persona contigo, y en la soledad. Porque siendo tú pleno o plena, siendo fuente de luz y de amor, no necesitas del otro u otra que te llene. Lo que haces cuando hay amor verdadero, es dar al otro u otra y sentirte feliz. Remitente, Casa da Costa Podesta, de la web.